¿Qué partido imaginan que se va a dar el sábado con Atlético Rafael? Como todos los partidos en las canchas chicas, por ahí mucho pelotazo, nada de arriesgar en defensa, por ahí la pelota va a viajar más de lo que se va a jugar, pero bueno, tenemos que ser inteligentes y tratar de manejar el partido por abajo, tratar de jugar a dos toques, sencillo como lo venimos haciendo, así que bueno, ojalá salgan las cosas bien y podamos ganar el visitante. Por ahí la cancha, al ser mucho más chica que la de Colón, por ahí la posesión queda un poco más disputada que lo que fue el último partido, así que bueno, esperemos sobre todo en conseguir un resultado positivo que nos aproxime un poco a los puestos que pretendemos en la tabla, ¿no? No, eso, somos una cancha chica que a pesar de la situación que está en ellos, no son un equipo de no tener, digamos, tantos juegos, sabemos que juegan bien, a pesar de la situación que están, así que nada, tratar de hacer lo que venimos haciendo y jugar también un poco con la desesperación de ellos que necesitan ganar.